Son trabajos coordinados con la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Río Grande del Sur, con la Prefeitura de Santana de Libramento, la Intendencia de Rivera a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte. Nosotros ya venimos con todo un trabajo adentro de un eje de educación, concientización y sensibilización, donde en Rivera todo lo que tenés que hacer con relación al tránsito tenés que volcarlo hacia Santana de Libramento. Nosotros ya, tanto las autoridades de ambas ciudades, hemos madurado en ese sentido. Entonces todo lo que podemos hacer en colaboración lo hacemos. En este caso es un trabajo educativo de la Policía Rodoviaria Federal que van a hacer en todo Río Grande del Sur, comienzan por Santana de Libramento e incluyeron Rivera, justamente por los trabajos que venimos haciendo con ellos. Van a estar presentes durante la semana en las escuelas de nuestro departamento, en la ciudad de Rivera, donde van a ir, van a dictar aulas de seguridad vial conjuntamente con los inspectores de tránsito. Les van a explicar la normativa que existe para Brasil, que es relativa a la que tenemos nosotros, la misma ley de tránsito. Pero todo este movimiento de educación y de integración hacia los conductores es para que la gente se dé cuenta que en esto, más allá de las fronteras, más allá de los países, más allá de la legalidad, lo más importante es salvaguardar vidas. Y lo más importante de esto es que justamente la esencialidad de esto es que el conductor debe tener un respecto a las normas de tránsito en cualquier parte del mundo. Ya no son más accidentes, ahora son siniestros. ¿Qué son siniestros? Algo evitable. ¿Por qué? Por falla humana. Entonces, como ven, los gobiernos, tanto de un país y de otro, juntos, trabajando para concientizar a nuestros conductores del respeto a las normas de tránsito para tener mayor seguridad vial en nuestro departamento y en nuestra frontera.